Marisa, que me ha dicho un pajarico, que todas las mañanas desayunando en la taona pones mi música. Así que esta ranchera mexicana con todo mi cariño para ti y para Elsa, que sé que le encantan. Se la dedicamos también a la mamá de Byron Brocks, que la pidió. Y ya me veis con el sombrero de puro relajo, que los llevo siempre conmigo en el corazón. Y ayer actuaron nada más y nada menos en el Teatro Gallarre de Pamplona. A ver cuando la suben a Youtube para verlos los que no pudimos ir. ¡Vamos allá con todo el cariño! Cuando nazca el nuevo día en el oriente, Zarpará la novia al fin donde te alejas. Yo me quedo naufragando para siempre En los mares que ha formado la tristeza. Tú tendrás los días que son mis noches bellas Y el fulgor de las estrellas y la luna. Yo tendré la tempestad y las tinieblas Y andaré sin un cobijo entre la pluma. Y ya me quedo naufragando para siempre Ay, ya, 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 ya. No me guardes rencón Aunque ya no me quieras No me digas adiós aunque ya nunca vuelvas no hay castigo más amargo que el olvido ni dolor que sea más grande que la muerte ya con irte destrozaste mi cariño que otra pena puedes darme que perderte no hay castigo más amargo que la muerte no hay castigo más amargo que el olvido ni dolor que sea más grande que la muerte ya con irte destrozaste mi cariño que otra pena puedes darme que perderte muchos besitos y feliz semana Marisa Cariño